Y en los últimos 10 días los jardines maternales y de infantes fueron noticias porque, por ejemplo, no le dieron los diplomas a los chicos que terminaban el ciclo porque sus padres adeudaban la cuota. ¿Por qué se genera esta situación y quién controla los jardines de infantes? Se lo preguntamos a Mirta Goldberg. Mirta, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy perverso lo que sucedió porque vos fíjate que en realidad se hace esa fiesta que casi fue una emboscada para esos padres, de alguna manera es como si los maestros y la directora hubieran dicho bueno, hagamos la fiesta, los tenemos ahí, aprovechamos para plantear el tema de la deuda. Y perverso porque, bueno, te muestro la bolsa, te muestro tus trabajos, te los doy, te doy la medalla, te doy los diplomas. ¿Te gustó? Bueno, ahora te los quito. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque muchas veces no existen los controles suficientes, tanto en la habilitación como en el seguimiento que hay que hacer de algunas, sobre todo justamente en esta etapa evolutiva, porque muchas veces cualquiera abre un jardín o una mal llamada guardería. Mal llamada porque es un concepto ya superado, hoy hablamos de jardines maternales, de escuelas infantiles, de nivel inicial y porque además hay una oferta de profesorados truchos, esos que dicen, por ejemplo, recibite de maestra jardinera en un año. Mirte, ¿quién debería controlar en primer lugar la posible habilitación de las salas para los chicos y los títulos para quienes están al frente de esas salas? Claro, por supuesto, esto debe controlarse desde los funcionarios del área, en el municipio, en este caso en la provincia de Buenos Aires, como puede haber sido en cualquier lugar del país, haber sucedido esto, pero los propios padres, también es importante cuando anotan a los chicos que se informen sobre si es una escuela habilitada y a dónde pertenece. Claro que en este caso, de todas maneras, tenemos que decir que es muy importante lo que los padres hicieron, que fue denunciar, hay que animarse, hay que en este momento dar la cara y me parece que eso fue muy valiente y muy responsable por parte de ellos. Pero, te digo, creo que estos jardines a veces aparecen justamente respondiendo a una necesidad de algunos barrios apartados donde no hay una oferta pública, de modo que lo que hay que revisar es que la necesidad está y que lo que es importante es que se dé una respuesta desde las políticas públicas y si hay un jardín privado que se haga el seguimiento pedagógico necesario. Lo que falló en esta escuela son dos cosas. Falló como empresa porque una empresa tiene que poder afrontar un déficit momentáneo, como es el de algunos padres que no pagaron la cuota, pero además esta escuela no tuvo oferta pedagógica. La oferta pedagógica hubiera sido, en esta etapa evolutiva, lo más importante es el vínculo que establecen los docentes con los chicos. Un chico que ha salido de su ámbito primario y ha pasado a una escuela, lo que necesita es confiar, lo que necesita es sentir que es cuidado y es cuidado esencialmente en sus sentimientos. Mirna, muchísimas gracias y también la posibilidad respecto a lo ocurrido en González Catán de clausurar el jardín, el abuelito, donde se produjeron estos hechos.